Hey que tal Plex, espero estén super bien, yo soy Sarsplay, bienvenidos a un nuevo gameplay En esta ocasión, pues si, por fin, desde hace mucho tiempo estoy empezando a subir videos de nuevo Y pues quería grabar, mas tarde van a ver un video sobre un dispositivo Que ahorita les explico porque lo van a ver y también les voy a explicar porque no he subido videos Una cosa, pues nada, 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 nada mala, o sea, no, no, porque muchos me han estado comentando Sars, te pasó algo, Sars, que tal, 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 y no, o sea, no, no estoy enfermo, ni me ha pasado nada Solo que he estado, como que mentalmente, no muy, si he estado bien, pero no se como explicarlo Sino como incomodo, con una situación, y bueno, que pasa, voy a seguir jugando No, por cierto, estoy gameplay y estoy jugándola aquí en directo Y pues nada interesante, o sea, vamos a usar todas estas A ver si evoluciono Entonces, estoy jugando esto simplemente para, para jugar O sea, no, ah, no evolucioné Vamos a poner todas, pum 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 Ya está, algo seguro Entonces, este gameplay le estoy poniendo de fondo simplemente para jugar Y ustedes tengan algo que ver mientras yo estoy hablando de todas esas cosas Oh, cool, evolucioné, genial Eh, ok, continuemos Según yo, descargué este juego para poderme concentrar y decir el tema sin ningún problema Y no jugar alguno de las series, como Minecraft o Survival Craft o algo así Y me estoy desconcentrando un montón Pero no importa Vamos a mandar aquí de estas cosillas Vamos a intentar conquistar esa A ver si, si me deja Y vamos a mandar otra Otra, otra, otra Ok, entonces la idea es de que De que este video lo estoy haciendo para explicarles un poco Sobre las razones del por qué No he estado subiendo videos Y pues, demás cosas Ya lo irán viendo en En este En este video Entonces, no sé qué está pasando aquí Que no me dejan No me dejan conquistar ¡Nada! ¡No! Entonces, una de las razones por las que No había subido videos Pues es que No he estado bien como que mentalmente O sea, pero no mal O sea No sé si me explico Ya perdí esta partida No sé si me explico un poco ¡Qué triste! Entonces No sé si me explico un poco Porque me estoy desconcentrando un montón Les comentaba yo Yo descargué este juego Para poder hablar sin ningún problema Y me estoy desconcentrando un montón Así que pues nada Vamos a ver si puedo conquistar esa rápido Antes de que me roben Deja de robarme ¡Tú bola fea! Y pues, si Plakes Esa es la idea ¡No! Entonces, esa es la idea De que hice este gameplay O estoy intentando hacer este gameplay Para comentarles un poco Sobre las causas Del que no he subido videos Y esto ya lo dije como mil veces ¿Verdad? Pero no importa No importa Y bueno Les quería comentar De que ya me robaron esta bola Concéntrate 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 Pues A ver Enfócate Entonces Les iba a decir De que Hace ya como dos meses Que Tres meses Que no grabo un video La mayoría de videos Que han visto Los grabé Semanas antes O sea Si vieron un video Hace dos meses Pues ese video Lo grabé Hace Un mes antes ¿Por qué he hecho eso? Porque Tengo muchas ganas De grabar O sea La idea es de que Tengo muchas Muchas ganas De grabar Pero el problema Es de que Hace meses También me mandaron Un dispositivo Un dispositivo Móvil El cual yo no No había hecho el video Es Y La razón Por la que no había hecho el video Es porque Estuvo fallando La aplicación También como que Algo pasaba por mi mente Y Pues no me No me concentraba O sea No me No estaba como muy mentalizado Para hacer tampoco Algún video O algo así Y pues la verdad es que Intentaba Por más que intentaba Grabar Como que Otras cosas No podía Y ese video Del dispositivo Yo no lo podía Grabar Prácticamente porque Me estaba Deteniendo la aplicación Entonces ya después Yo quería por ejemplo Grabar Ese video Y fallaba Y fallaba Y fallaba Y me estresaba Entonces Dejaba de grabar También aparte porque Pues Ese video Como que lo tenía Que haber subido Hace meses Entonces por más que Intentaba como que Algo me detenía También mentalmente Entonces no estaba Como que muy Preparado O algo así Mentalmente Y pues Dejé de De grabar Entonces De vez en cuando Que tenía ganas de grabar Algún juego O un gameplay O algo así Pues yo no No grababa O sea No grababa Por más que quisiera Habrán visto algunos Que grabé con Con Vale Pero es que a mí Me detenía Ese Ese video Ese video Del dispositivo Me detenía mucho Por la razón De que Pues no No había podido Grabar O sea No había podido Yo grabar Ese video Entonces Si yo quería Grabar otro video No podía Porque yo iba a quedar Mal con las personas Que me mandaron El dispositivo Entonces era como que Incomodo para mí El grabar otro video Que no fuese ese Porque las personas Me mandaban mensajes Y me preguntaban Hey Que pasó con el video Y tal Y si yo lo reconozco Porque fue Irresponsabilidad mía De no subirlo a tiempo Entonces yo decía Dentro de mí No puedo subir videos Que no tengan que ver Con ese Porque es una responsabilidad Que yo tengo Y que no he cumplido Y la verdad es que yo Mentalmente no me sentía bien O sea no me sentía bien Subir otro tipo de videos Y no subir ese Ese en el cual Estas personas confiaron en mí Y yo no estaba Poniendo de mi parte Pues Entonces Lo verán ya más tarde Ese video O sea por fin Ya lo terminé Y pues eso es Una de las causas De las que les Les quería comentar De por qué no subía videos Ese video me estaba deteniendo Pero no de manera mala Sino que La idea pues es esa De que yo intentaba Intentaba grabar Y no podía Por la aplicación también Y pues la verdad es que No me sentía como que Muy cómodo Muy cómodo para grabar No sé por qué La verdad no sé Pero Pues nada Que era esa La onda De que les quería comentar Ya volví a perder ¡Ah! Entonces Esa es la idea Y también quería aprovechar Para Pues Es que ya les he dicho Muchas veces Muchas muchas veces De que De que ahora sí Voy a subir videos De que ahora sí Que voy a echarle ganas Y tal Ya no les quiero decir Otra vez eso Porque Quiero Así como Se los he dicho En varias ocasiones Y antes De que Quiero demostrarlo O sea No solo quiero decirlo Sino quiero demostrarlo Que ustedes vean Que Que es verdad Que voy a cumplir En subir videos Como debe de ser ¿Por qué? Más que nada Porque hay muchas personas Que me comentan De que Y me gustan Esos comentarios De que Sers Me hiciste el día Sers Me gusta Cómo comentas Esto O lo otro Y yo estoy como que No sé cómo explicarlo Estoy como que Agradecido Con todas esas personas Y la verdad es que Me siento muy feliz Porque hay personas A las que No solo les gusta Lo que hago Sino que les ayuda En algo en su vida Y yo la verdad es que Eso me hace sentir Bastante Bastante Feliz En el sentido De que Pues de que hay alguien Al quien yo estoy ayudando De una manera Indirecta Ya que yo no sé De esta persona Pero esta persona Al ver mis videos Se siente mejor Esta persona Al escuchar algo Que yo digo Incluso hay personas Que me dicen Escucho tu voz Y ya me empieza a relajar Y yo digo Wow En serio Es que es muy bonito La verdad es muy 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 Pero que muy genial Ver que hay personas Así A las cuales A las cuales Les gusta lo que hago Y no solo les gusta Sino que les ayuda En algo en su vida En momentos Que estén pasando malos Y que yo Sea una de las causas Por las cuales Estas personas sonrían La verdad es que A mi me Me tiene muy alegre Me tiene muy Pero que muy contento De que De que hayan Estas Estas personas Y no solo eso Sino que lo valoren De que yo también Trato de dar siempre Como que lo mejor De mi Para no dar una mala Impresión mía Porque digo Y lo he dicho En muchas ocasiones Este Mundo ya está lleno De personas Negativas De personas De personas Que solo buscan El mal Y desean El mal A otras Y digo Yo no quiero ser Como esas personas Entonces todo el tiempo Trato como de De tratar yo De dar una palabra De aliento A alguna persona Que lo necesite En muchos de mis videos Verán que yo digo Como que En algunos momentos Palabras Palabras Como para alentar O cosas así Pero más que nada Porque a mi Me nace Me nace hacer eso Por la razón De que ya veo Tanto 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 mal En el mundo Y pues Como que todavía Ser uno De los que más Hacen Pues no se siente bien No se siente bien Y bueno También por otras causas Y razones Que ya lo verán Después en el canal Y nada Quería comentarles eso De que quería pedirles Perdón A todas esas personas Porque yo siento Que les he fallado Yo siento que de alguna U otra forma Les he fallado En no subir Contenido En no subir videos Porque estas personas Confiaban en mi Y yo prácticamente De manera no tan Exagerada O extremista Les fallé O los abandoné O los dejé Los dejé solos Estoy jugando este nivel Una y otra vez Y no la puedo pasar En serio A ver Entonces Eso es lo que les comentaba De que la verdad Es que a mi Me 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 siento Hasta cierto punto Un poco mal Por esas personas Que les digo Que me comentaban Esas cosas positivas Y yo siento Ahora como que Les fallé Como que Les quedé mal De alguna forma Y se siente Se siente feo Que Que hay muchas Hay personas Que yo he leído Comentarios últimamente Y me dicen Ser nos abandonaste O lo otro O que Tus videos Ya no vas a subir Ser me siento Mal Porque no subes videos Y tal Yo digo como que No se sientan mal Estaré de vuelta En algún momento No No es necesario Que se sientan mal Y pues Les quiero pedir disculpas A todas esas personas Que confían en mi Que siguen confiando en mi Y Y pues nada Les digo No he estado mal No he estado mal Físicamente O algo así Simplemente pues Yo no como que He estado muy Muy bien Mentalmente Me he sentido Como que un poco No con pereza Pero No lo se Este video me detenia Mucho Más que nada Porque no me gusta Quedar mal No me gusta Quedar mal Con las personas Y yo estaba Quedando mal Entonces No podía grabar Otras cosas Sin subir algo Que debo Porque ese video Lo debo Pues más que nada No lo debo Es que lo debo No hay otra Otra Palabra más Para describir Lo que Lo que Lo que trato De explicarles Entonces pues Esa causa Pues me estaba Deteniendo Ahorita Ya Ya parece ser Que no hay Nada Que me detenga O algo así Así que voy a poder Subir videos De manera Normal ya Por fin Y este Pues también quería comentarles O sea no fue como que Ay que ese video No me dejó Hacer videos Sino que yo Mentalmente No me sentía bien Hacer cosas Que yo sabía Que tenía que hacer Antes primero Otras No sé si me explico Entonces pues Plex Hago este video Prácticamente Nada más Para explicarles Un poco Del por qué No ha habido Esa Esa actividad En el canal Y que Pues ya estoy aquí Como que de regreso Y ya mejor No digo nada más Porque pues En otras veces Les he dicho Cés Ahora sí Plex Ahora sí voy a subir Videos ¿No? ¿Por qué no pasó esto? Eso está complicado En serio Descárguense el juego Y van a ver Se llama Guerra de la Procreación O algo así O Sperm Wars O algo así Entonces Pues nada Plex Este video Solo quería hacer Para Para explicarles Un poco Y pedirles Perdón Y disculpas A todos aquellos Que Que han sentido Que los he dejado Abandonados O de alguna forma Se han sentido Como que Como que Les hago falta En alguna En alguna causa Y o razón Así que Realmente lo siento Mucho Mucho Plex Y pues nada Espero que me puedan Comprender un poco Espero que me puedan Comprender un poco Pues de que no he hecho De que no he hecho Videos ¿No? Y que no es como que Hasta cierto punto Una Una razón De dejarlos Abandonados Ni tampoco Una razón Como para De que no quiero Subir videos O de que quiero Dejar el canal No Eso si que no No tengo pensado No tengo en mente Hacerlo Creo que nunca Y bueno No por ahora Ya que me gusta Y no puedes Dejar algo Que te gusta Bueno Así es como Yo lo siento No puedo dejar Cosas que Que me gustan Entonces pues Plex No sientan Que voy a dejar El canal O que voy a A irme Del canal O yo que se Alguna causa O razón Vamos a Tirar esto A ver si puedo Hacer algo Vamos a Esto Esta difícil Pero creo que Ahora si lo paso No me lo robó Oh que mal plan Y bueno Plex pues Creo que eso ha sido Todo por hoy Espero que Que les haya gustado Vamos a tirar Todo aquí Todo aquí No se que tal Me vaya a ir esto Pero espero ganar No Creo que ha perdido Otra vez Esta creciendo Mucho ese Vamos a tirar Todos Para debilitarlo Oh rayos No 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 Me va a robar Las dos Al mismo tiempo No Mira Perdí Perdí creo Otra vez Puedo aguantar Puedo aguantar No ya perdí Pero Que complicado Es esto A ver Vamos a salir De aquí Vamos al menú Principal Great Final Ah ok Si es esto Bueno Son cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vamos a intentar Evolucionar esto Y Plex pues si Les quiero pedir Muchas disculpas Por esta inactividad Y pues Nada Ahora si espero Que nada me detenga Porque también Tengo un video ahí Que no he publicado Y ya lo grabé Hace unas semanas Unas tres semanas Y les digo No lo he podido publicar Por esa razón Que no me siento bien Al publicar videos Sin haber publicado Ese que yo debo Y pues ahí Lo van a ver En el canal Y pues nada Creo que eso ha sido Todo por hoy No puedo pasar De ese nivel En todo el video Que curioso Y pues nada Hasta luego Y Ah Es que no me quiero ir Sin pasar este nivel En serio Ya me quedé como que Como que picado O algo así Picado se refiere Como que A viciado O algo así Bueno no viciado Sino Como Como con ganas Te quedas como con Muchas ganas de De seguir jugando Eso significa Acá en México Picado Picarse O algo así No sé si me entienden Verdad Pero nada Que eso es la Lo que significa Quedarse picado O sea no de que Me piqué Algo O algo así O el ojo No sé No puede ser Me lo robó Pero es que Esto es inmortal O que onda A ver No pues no Esto no se deja Ya extrañaba Hacer gameplay La verdad Aunque no lo parezca Si Es que es super divertido Hacer gameplay Y aparte que me gustan Los videojuegos Me gusta jugar y tal Ya me robaron otra vez eso No Crece 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 Bolita Crece Me robaron Hasta luego Bye Bye